La seguridad, ¿para usted la seguridad? La seguridad en nuestro país, porque está muy dura la situación, porque usted sabe que si va a volver a su casa no va a llegar al siguiente día, así como está dura la situación. El tema del empleo para los jóvenes, porque al menos yo, en mi caso personal, ahorita estoy desempleada y la bolsa de empleo pienso yo que está bastante limitada, al menos para uno de joven. Primeramente la delincuencia, porque no estamos seguros, nadie está seguro aquí. Uno sale y no sabe si va a llegar a su casa de nuevo. Lo segundo es el empleo, que aquí por ejemplo nos dio hoy trabajo a unos muchachos y los quieren prohibir que nos subamos a subir las buses a vender. Todo eso, ¿qué causa? Que se rebusquen para meterse en problemas en otras cosas para conseguir su dinerito. Y aquí lo ganan, legalmente pues, honradamente. Y así un sinfín de cosas más necesidades que necesitan aquí en El Salvador. Sí, y más que todo la educación moral, porque de eso depende la clase de respeto que se le tienen a las autoridades, a las personas, acerca de respetar lo que no es de uno. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que los padres le enseñan, las personas piensan que la educación empieza en la escuela y la educación empieza en la casa. Yo proponía que lo que tienen que hacer, para mí, una parte tiene que salir de la familia, porque de allí hay la solución para salir de todos los problemas de este país. Porque si el padre de la familia no está constantemente con los hijos, los hijos se van perdiendo por eso, porque no tienen comunicación con ellos. Digamos, si yo pudiera encontrar la solución, ¿verdad? Darle empleo a todos los jóvenes que andan ahorita, por decir, preocupados, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos también las necesidades de llevar, por decir, un salario a casa, o algunas personas, ¿verdad?, madres solteras que bien jóvenes ya tienen sus hijos. Entonces, yo es lo que haría, ¿verdad?, darle empleo a todos los jóvenes que están en busca de ellos. Pues, precisamente, hacer más hospitales, construir más hospitales que sean con un servicio público, porque, pues, la mayoría en este país somos de escasos recursos y, por esa razón, optamos por la salud pública. Entonces, sí, que por parte del gobierno tendrían que ser más hospitales. Que sean liberales, que le den permiso a la gente para que trabajen, que hagan soluciones para tanta gente sin empleo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, que hay mucha gente también que vive mal, que le den vivienda digna, pues, y así muchas cosas.